Tiempo de misión en marcha. Aplastadlos. 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 Vamos por delante Helicóptero de ataque en posición Repasando lista de objetivos Ya no vamos encabezando Un movimiento de la parte Altitud 3 Paquete entregado Fireback 23 regresando Vamos en cabeza Tiempo de misión agotado Estamos perdiendo el combate RCXD enemigo detectado Ataque inminente de artillería detectado Ataque de artillería en camino Tiempo de misión de helicóptero de ataque superado Recibido Huxo Volved a casa Avión espía hostil situado encima Ataque inminente de artillería hostil Ataque de artillería en camino Ataque inminente de artillería Ataque inminente de artillería Múltiples aviones espía hostiles detectados Avión espía a la espera Avión espía en posición Avión espía hostil situado encima Avión espía hostil situado encima Ataque con napalm Ataque con napalm a la espera Disfrutad del calorcito Fireback 23, corto Una aturdidora enemiga El tiempo se agota RCXD en vuestra zona Ataque con napalm a la espera Ataque con napalm a la espera Ataque con napalm a la espera Ataque con napalm a la espera